¿Cuál es la play aca? ¿Confias? 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 ¿O no confias? Si, si, tenemos doble smite, esperame, esperame Tengo doble smite, no, no, pero inicio por lo... Tenemos doble smite y el TK esta bot, confía imbécil Oh, pero el Alistar no le da Nash, 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 Nash Tenemos doble smite, te lo pateo, te lo pateo Pues es que el Alistar este es un burro No, está ahí, te pido el TK Igual le ganas, cuatro o seis o cinco Es que mira los clics que tengo, mira los clics Esto es el burro, ca**, ca**, ca** Va, 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 va Y... Lo matamos ¿Es nothing? El Nash, es nothing? ¿Tengo smite, tengo smite? Confíaün ¿No le van a robar? No, no confíen, confíen ¿De verdad?? confirmémí o no? No me la va a robar, me la va a robar 절도 me la va a robar Ni en el… Lo va a robar Lo mato, lo mato, lo mato Pero si el barrio no me llego no me lo comio ya esta cierre el estadio ya esta ya esta que mierda estoy viendo no pero osea osea pero ah cierre el puto estadio ah